La economía alemana prevé un crecimiento moderado en el segundo trimestre del año tras el aumento de la producción industrial y el récord alcanzado en la oferta de empleo. Un estudio del Instituto de Investigación Laboral y Profesional señala que en el segundo trimestre se ofrecieron un total de 1.210.000 puestos de trabajo en Alemania. Esto supuso un aumento de 25.000 puestos en comparación con el trimestre anterior y de 115.000 más interanuales. Mientras tanto, el Ministerio de Economía dijo que la producción industrial creció un 0,4% en el segundo trimestre. Los datos publicados este lunes muestran además que los pedidos industriales en Alemania cayeron un 4% en junio, cifra que marca el mayor descenso intermensual en un año. Un registro a la baja en los pedidos podría indicar un futuro debilitamiento del crecimiento económico en el país.